Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito y enséñame ese pasito bien suavecito, cita que no quiere pero me tiene peonaje, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Woh oh oh oh, hay music, hay flows, boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, he's hungry my nigga you need to beat it if the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know This panani is undefeated Ay, he said he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch Who you gonna leave me for? You almost got no class Your bitches is broke still I be talking cash shit While I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still Why the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere conmelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say Careful when you come through my way My body already know how to play My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run We keep moving till the sun come up I get by in the party It's a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try But I don't know what to stop me What my tacky-taki Mocion Tacky-taki Get it done Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh I like music, I like flows Taki-taki 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Quiere un besito o un naki Udia flota como Narasaki Taki-taki Un besito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows But He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback He's hungry My nigga You need to feed it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This panani is I'm defeated ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!